Música Música No conoce las mangueras, por donde estaba el agua, agua solo para sacar, una boya en un calabado, a matar un brazo pecho Música 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 Hace un años que salió de la casa de México, de lo que hace el olvido, de lo bueno que ya comió Música No conoce los hios, yo ya mi gana pala, me gusta la pucaracha, me gusta la pucilladora, salta y la punta y la patada Nunca huida una tumbada, de amarillo sin engana, de ajo con los de la rana Los niños de la lombra enseñan hasta donde ya buscaban En los vidos de la chagua, que onda de la guasa, que dale pica la ayuda En la guasa te la brota y la camina les agriera Que estos chicos nos comían, que en alto rijo de pez, que en allá por su calle En la guasa te la brota y la camina les agriera Hace un año que salió de la casa del vecino, pero ya se me olvidó A donde fue que nacimos en el amor Seguimos con la muchacha, ya no sabes que es una rana Pregúntate si es esa vaina, pero en cada bien sabía Ándale, le amanecías ¿Dónde ponemos la reina? De mucho de disfrazado, se dijo que me remota Y cuando llegó al estela, le vendrá de la folía Porque estuvo en la ciudad, la mano estamos allá Se cree como allá no hay más Se volvió de dos de tu amor, está de mucho estrado Porque estuvo en la ciudad, otro nombre se buscó Porque de ella lo olvidó Esta bregueta que yo ya estoy tomando el centro